Y nada más, muchas gracias. Espero que se repita pronto un evento parecido y vamos a ir avanzando en web binario. Buenas tardes. Juan Carlos se anima a preguntar. Bueno, doctor Herrero, pues en primer lugar agradecerle por su tiempo, por su disposición, por tan valiosos conocimientos que siempre comparte usted con nosotros. Y tenemos acá unas preguntas de nuestros participantes y otras que han surgido en esta semana que hemos promocionado, en estas dos semanas que hemos promocionado el evento. La primera nos preguntan si ustedes tienen datos de medición del impacto de esas medidas instauradas de atención y comunicación en relación a la atención de segundas víctimas. La segunda es que creo que pueden ir con la mano. ¿Cómo reciben ese protocolo los directivos de esas instituciones y qué tal es la participación de las personas, digamos, que sufren esta condición de segundas víctimas? Bueno, vamos a ver. En cuanto al impacto. En mi institución no tenemos ninguna medición del impacto. Más allá que la resolución más o menos causística de los tres o cuatro casos que hemos atendido después de la puesta en marcha de estas situaciones. Pero no tenemos una medición del impacto. Para que te das una idea, Juan Carlos, Susan Scott, que es la primera que pone en marcha un sistema de atención a segundas víctimas, cuando escribe ese artículo del impacto de los eventos adversos en profesiones sanitarios, que nos entrevista alrededor de una treintena, es decir, en los que el gran hospital de Missouri puede reclamar, puede reclutar para ese trabajo alrededor de treinta profesionales implicados que en los dos años anteriores habían sufrido el fenómeno de segundas víctimas. Quiero decir que no es sencillo reclutar a la segunda víctima, por varias razones, ¿no? En profesionales relacionados con eventos adversos, como ya hemos visto, con resultados graves para el paciente, pues hay la mayoría que enfermen, que necesiten ayuda, hay menos. Y de esta fracción que necesita ayuda, muchas veces el profesional no quiere revivir otra vez la situación, ¿no? Por tanto, es difícil reclutar a segundas víctimas. Y en cuanto a la experiencia que tenemos, es bastante corta como para ofrecer, digamos, resultados. Lo que sí que tenemos es satisfacciones más de tipo personal, ¿no? Desde el punto de vista, ahora mismo, del nivel directivo en el que me encuentro yo, los profesionales agradecen tremendamente que se preste esa atención y que en ese momento de caos inicial que describe también Susana Scott, pues que alguien, digamos, que se organice alrededor suyo para prestarle apoyo, ¿no? Pero solamente podría hablar de, digamos, de resultados a propósito de casos. Gracias. Soy la Cruz de México, nos agradece por el evento, plantea que en México, pues, hace falta todavía seguir trabajando en eso y esa es justo la razón de que estemos empezando a generar, digamos, este tipo de espacios que se mueven, digamos, que en una dinámica relativamente nueva. Como decía el doctor Herrero al principio, este es un tema que no tiene mucho tiempo realmente. Si uno analiza, pues, lo que es la historia de la medicina y los siglos que llevamos en eso, pues, este es un fenómeno relativamente nuevo. No sé, otra pregunta nos hace el doctor Herrero, que se plantea en términos muy prácticos, ¿qué considera usted, qué recomendaciones nos da usted para lograr que los profesionales nos, digamos, digamos que no nos sintamos tan desprotegidos, tan asustados frente a la posibilidad de cometer errores, entendiendo, como usted lo dice, pues, que nuestra profesión es una profesión de medios, una profesión que la trabajamos seres humanos, pues, que por supuesto estamos sometidos a errores. ¿Cuáles serían, doctor, unas recomendaciones que usted nos pudiera dar frente a esa perspectiva de mejorar la cultura de la seguridad, más que estar centrados en la cultura del error? Bueno, vamos a ver, nosotros, básicamente el pilar que tenemos para poner en marcha este programa en nuestra institución tiene que ver con la formación continuada y la sensibilización de los profesionales sobre el fenómeno de las segundas víctimas. Porque cuando hacemos acciones formativas en este terreno, la verdad es que todo el mundo se ve reflejado y todo el mundo, digamos, que se engancha con absoluta fuerza, con absoluta sensibilidad. Con respecto a los profesionales implicados, yo creo que hay que, bueno, pues, ser honestos y dejarles claro que el enfoque sistémico no significa desresponsabilización. Pero en mi experiencia, en la mayoría de los casos, digamos que lo que hay que hacer es aclarar esa primera fase de caos en la que el profesional está tremendamente confundido y, digamos, que exagera las posibilidades, las posibles consecuencias. En el terreno legal, nosotros, en España, tenemos muy pocas demandas en el ámbito penal, tenemos más demandas defendidas al litigio, que es la principal barrera que señalan todos los profesionales. La verdad es que, al menos aquí en España, se resuelve, en la mayoría de los casos, a través de la responsabilidad profesional, que ni siquiera está señalando a ningún profesional como responsable, sino lo que está exigiendo es una responsabilidad por un funcionamiento genérico de la propia institución. Entonces, bueno, yo creo que esto es, de alguna manera, un colchón bastante tranquilizador. Incluso en ese terreno, pues nosotros nos planteamos asesorar no solo al profesional de las posibles consecuencias, sino también asesorar a las primeras víctimas y a los familiares y dar esa asesoría legal para decirle cuáles son las vías de reclamación legal que tienen por delante o de reparación. Incluso en algún caso en el que realmente ha habido un mal funcionamiento del servicio, es decir, que el paciente ha recibido un daño injusto, nosotros desde la propia dirección hemos sido capaces y los primeros en reconocerlo y que además el paciente requería la compensación que tocara porque el daño que había recibido había sido un daño injusto y que no debía de haber soportado, ¿no? Entonces, bueno. Gracias, doctor Juan Francisco. Una última pregunta para no abusar de su tiempo. No, encantado de comunicar con todos vosotros. Y además, como ya estoy en mi domicilio cómodamente instalado, de manera que estoy a vuestra disposición todo el tiempo que preciséis. Ahí nos hace dar entonces envidia más bien usted. Doctor, resumo una pregunta de Kelly y de Javier que se plantea en dos sentidos. El primero es qué tanto o cómo se ha incorporado en la formación de los profesionales de pregrado e incluso de posgrado, diría yo, este tema de la seguridad del paciente y del manejo de los eventos adversos. Entonces, esto, digamos, para médicos, para profesionales de enfermería que entiendo en España tienen un papel, digamos, bueno, aquí también realmente, pero mucho más fuerte probablemente. Entonces, ¿qué tanto conoce usted, digamos, de la inclusión de estos temas en la formación de los profesionales de pregrado, de posgrado de la salud? Es nuestra experiencia. En pregrado hay prácticamente, es inexigente la formación en seguridad del paciente. La única experiencia que tenemos, por poner un ejemplo, en la universidad donde colaboro yo, es una asignatura adoptativa en cuarto de medicina que se llama gestión sanitaria y una parte lo dedicamos a seguridad del paciente y también tratamos las segundas víctimas. O sea, que está prácticamente abandonado. De todas maneras, en ese terreno, en pregrado, competir con contenidos es tremendo porque los currículos están absolutamente cargados y, bueno, probablemente estos aspectos pues quizá tengan una consideración secundaria en la formación pregrado de un profesional sanitario, ¿no? O hay muchos contenidos que compiten. En posgrado sí que hay muchos programas tipo máster que sí que están teniendo una gran aceptación y que están teniendo una gran acogida por los profesionales sanitarios. Y, desde luego, en atención continuada. La atención continuada es el eje de nuestra estrategia. En la propia organización, de manera periódica, programar cursos de alrededor de 40 horas sobre seguridad del paciente, atención a las segundas víctimas, responsabilidad jurídica de los profesionales sanitarios, etcétera. En formación especializada intentamos insertarlos también cuando podemos y cuando no competimos con otras áreas de formación común de los especialistas en formación también intentamos insertarnos con los residentes. Pero en ese plan común de formación también competimos en tiempo porque realmente los contenidos que se incorporan pues tienen también mucho interés, ¿no? Pero el plan de formación común va desde la metodología de investigación, lectura y revisiones bibliográficas, lectura crítica de la literatura, bioética, responsabilidad legal, etcétera. Entonces, bueno, ahí cuando podemos también pues nos insertamos, ¿no? Por tanto, en pregrado nada o muy poco y en posgrado una buena acogida de programas tipo máster y formación continuada, más oportunidades y en formación especializada cuando podemos. Bueno, doctor, y mis queridos participantes, le agradecemos mucho su valiosa colaboración, su tiempo, su generosidad para compartir sus conocimientos. De esta sesión nos queda una grabación. Estamos también en Twitter con red, arroba red paciente, donde pueden encontrar un resumen de los puntos más relevantes. Y creo que tenemos unos retos muy importantes en términos de trabajar la formación de nuestros futuros profesionales de la salud para mirar cómo incluimos eso, para que no quede solo en, digamos, temas en el ámbito de la educación continuada, sino que logremos incluirlo en los currículos formales. Y de la misma manera, pues, trabajar en la formación de nuestros profesionales en las instituciones.